Un poquito del análisis que quisiera presentarles hoy es lo que ha cambiado es de la última vez que platicamos con Santiago Ormesilla sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia lo que cambió es que primero Putin reconoció las dos regiones separatistas como estados independientes aquí la verdad es que hasta ahí no había realmente ningún gran problema o sea eran todavía problemas políticos diplomáticos pero no se veían como problemas bélicos entonces lo que hay que entender aquí es el bueno Estados Unidos se acerca para anexar Ucrania a la OTAN que la verdad es que hablando de la OTAN pues ya no tiene ningún motivo de existir acuérdense que la OTAN fue creada como un ejército para frenar el avance del socialismo hacia el occidente lo cual pues ya no es un peligro porque la ONU soviética dejó de existir hace muchas décadas entonces ya no es un peligro real la OTAN no tiene ninguna razón de ser pero pues invariablemente pues Estados Unidos usa la OTAN como este ejército que expande sus intereses en Euroasia inclusive ¿no? por decirlo así entonces el hecho de que Estados Unidos quisiera anexar Ucrania a la OTAN pues le provoca muchísimo malestar y sentimientos de falta de pérdida de seguridad nacional a Rusia y Rusia dice no, 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 a mi casa no te vas a meter y no es la primera vez que pasa esto, esto ha pasado muchas veces les voy a dar un par de ejemplos adicionales cuando Estados Unidos puso misiles apuntando hacia Rusia en Turquía fue durante la Guerra Fría y en ese momento Rusia lo que hizo fue poner misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos como diciendo si tú vas a poner misiles aquí para apuntarme porque te da miedo mi expansión pues yo te voy a poner misiles en tu casa también apuntándote a ti y ahí fue cuando fue la época de la Guerra Fría pero hay otro movimiento ¿no? es el movimiento de Georgia, del país de Georgia en algún momento también trataron de anexar a la OTAN a Georgia y Putin lo que hizo, y vean lo interesante porque es justo lo que está sucediendo ahorita Putin en su momento lo que hizo para no permitir que Georgia fuera anexada a la OTAN es que reconoció dos regiones soberanas de Georgia para que pudieran votar en contra de anexar a Georgia a la OTAN entonces prácticamente lo que había pronunciado Putin hasta hace unos días que era oye yo reconozco estas dos regiones como soberanas, como independientes como naciones que tienen derecho al voto pues era de alguna manera una forma de hacer que bueno pues que si esas dos regiones les dan un cierto nivel de independencia van a tener un voto democrático y así van a poder impedir que Ucrania sea anexada a la OTAN hasta ahí pues diplomáticamente dudoso, muy manipulado y lo que tú quieras y cuestionable si se puede reconocer o no estas dos regiones como países soberanos pero pues hasta ahí no había ningún riesgo real de intervención militar hasta este punto hay dos temas interesantes de derecho internacional que platicando con y escuchando un par de conversaciones de algunos diplomatas y especialistas en derecho internacional una cuestión que me parece importante que pensemos aquí es esto a ver hay dos derechos internacionales que de alguna manera se contraponen en este punto primero es el derecho a los pueblos a la autodeterminación y el segundo es el respeto de los territorios de los países soberanos entonces si los pueblos tienen derecho a la autodeterminación entonces estas dos regiones de Ucrania tienen derecho a decir nosotros nos declaramos independientes tenemos bandera, himno, ejército y tenemos una cierta soberanía de liberarnos y ejercer nuestro voto democrático sobre lo que se hace en nuestros territorios por otro lado está también el derecho internacional al respeto a los territorios soberanos entonces pues ellos no tienen derecho a agarrar este terreno que es de Ucrania y de pronto declararlo como un territorio independiente entonces ahí hay algo que ya desde derecho internacional hay un problema jurídico grande que se contraponen estas dos libertades por decirlo así o estos dos derechos internacionales entonces ahí se complica bastante el tema para esto y platicando con Santiago también me comentaba que deberíamos de pasar a estos formatos de heterodeterminación en lugar de autodeterminación entonces no es que un pueblo de la nada pueda levantar la mano y decir yo agarro este pedazo de tierra lo declaro Diego Holandia le pinto una bandera contrato un ejército de mercenarios y Amazon pudiera tener su propio estado soberano simplemente porque decide declararse un estado soberano independiente no, sino que existe la heterodeterminación sino que otros países tienen que reconocer tu independencia como estado y darte este lugar como un lugar independiente entonces en este caso Rusia lo que hizo fue eso es decir nosotros reconocemos estas dos regiones como regiones que tienen un derecho soberano que de nuevo hasta ese momento nada más era que un movimiento estratégico político para que ellos pudieran votar en contra de unificarse a la OTAN y así Rusia iba a frenar la llegada de OTAN a la frontera de Rusia entonces bueno hasta aquí las cosas parecían que iban por el camino correcto el problema se sale de control cuando Putin decide mandar ayuda militar o tropas de paz que él dijo tropas de desmilitarización para desmilitarizar esta región de Ucrania ¿por qué? el conflicto entre Kiev y las regiones separatistas no es de hoy tiene muchos años existiendo de hecho es raro ¿no? porque digo la historia de Ucrania también es bastante accidentada o sea a mis papás todavía le tocó una Ucrania que le pertenecía a la Unión Soviética todavía era territorio ruso vean qué diferentes ares y qué diferentes líderes rusos fueron los que anexaron las diferentes partes de Ucrania y van a ver lo complicado y lo complejo que es la historia de ese país o sea no es tan fácil como simplemente decir es un país independiente entonces ya ellos tienen o sea la historia es bastante compleja ¿no? entonces dicho esto lo que quiero apuntar aquí bueno más bien a ver no sé por dónde terminar esta línea de raciocinio pero el caso es que pues entonces Rusia decide oye sabes que hay un genocidio sucediendo en esta región de Ucrania Ucrania realmente sí estaba haciendo tanto golpes paramilitares como militares en contra de esta región separatista de su país y Putin de hecho ya había declarado y fui a investigar esto declaró tres veces en frente de la ONU que existía este genocidio en Ucrania ok entonces sí hay un precedente histórico de que supuestamente había un genocidio en Ucrania ¿por qué? porque para usar fuerzas militares y justificar esta invasión según las leyes del Comité de Seguridad tiene que haber primero una legítima defensa o sea Rusia no puede usar su fuerza bélica a menos de que se esté defendiendo a menos de que sea reconocido como legítima defensa o a menos de que el Comité de Seguridad le dé permiso de usar fuerzas bélicas ok entonces en este caso Rusia está anunciando que es legítima defensa de sus aliados porque está reconociendo a esos dos estados como independientes y está diciendo que ya había denunciado tres veces en frente del DAON y el Comité de Seguridad que estaba sucediendo este genocidio en esta situación de Ucrania entonces Rusia dice que su intervención militar está justificada por un supuesto genocidio este genocidio fue declarado tres veces en frente de diferentes asociaciones y no fue tomado en serio no fue considerado sabemos que sí es un hecho está también el tema del tratado de Minsk que supuestamente Ucrania nunca respetó en fin la historia es bastante compleja entonces lo único que les quiero decir como con este resumen es creo que de este lado del mundo nosotros estamos bastante bombardeados del tipo de noticias reductivas que presenta Estados Unidos me parece que nuestra responsabilidad es no quedarnos en ese discurso no quedarnos en esta versión caricaturesca de que Rusia es el malo y Estados Unidos es el bueno tampoco estoy justificando lo que está haciendo Rusia o sea realmente me parece que ya la intervención militar está completamente fuera de lugar o sea me parece que hasta donde Rusia estaba diciendo yo reconozco la soberanía de estas dos regiones me parecía todavía un movimiento estratégico justificable para frenar el movimiento de la OTAN que de nuevo no tiene sentido la existencia de una coalición como la OTAN no tiene sentido o sea la OTAN literal es un ejército inventándose enemigos no hay enemigos literal se están inventando enemigos la OTAN no tiene razón de existir o sea una coalición entre diferentes países que fue inventado para frenar la proliferación de la Unión Soviética en la Guerra Fría no tiene razón de ser hoy en día la proliferación de la OTAN no tiene sentido más que empujar estos intereses del gobierno de Estados Unidos entonces por ahí hay un gran problema pero del otro lado también la respuesta de Putin está siendo bastante desproporcionada que digo que aquí obviamente seguramente alguien lo va a defender diciendo pero pues es que si Rusia no se pone firme al defender sus fronteras y frenar el desarrollo de la OTAN en Ucrania pues obviamente va a haber un problema bélico mucho más grave y ya que tengan los misiles apuntados a su casa desde Ucrania pues ya no hay nada que puedan hacer y entiendo el punto pero de nuevo pero pues hay un due process internacional o sea hay todo un derecho internacional hay una manera de hacer estas cosas y a mí lo que y ahí les va mi predicción no o sea yo que soy un simple pues comentarista con barba de oso lo único que les quiero decir mi predicción de aquí es yo que creo que va a pasar primero las sanciones internacionales entonces pues Estados Unidos ya empezó con una serie de o sea ya empezó con una serie de sanciones hacia Rusia las sanciones económicas frenaron el desarrollo de esta segunda tubería que iba de gas natural de Rusia a Europa entonces aquí lo primero es va a haber una reacción va a haber un efecto directo va a haber un aumento de gas natural de petróleo de las energías que tengan que ver con producción combustible de transportación va a haber algunos frenos de supply chain las empresas que tengan negocios con empresas en Rusia y en Ucrania pues se van a ver muy afectadas por los tiempos de distribución las prioridades ley marcial y lo que tú quieras se desplomaron las criptomonedas porque obviamente en los momentos de seriedad se regresa un poco más como las monedas confiables el hecho de que Estados Unidos le está impidiendo el uso del SWIFT a Rusia porque pues es una de las maneras como Estados Unidos aplica sus sanciones económicas o sea les quita el derecho de uso del mecanismo de SWIFT que es otra cosa que les recomiendo mucho investigar es una de las principales herramientas de castigo de Estados Unidos hacia los países que quiere castigar por lo que sea pero esto también abre la oportunidad de que Rusia se alinee con China en el desarrollo de una alternativa en contra de SWIFT o sea de una alternativa de alguna transacción internacional y otro tipo de moneda que no sea dependiente de la dolarización como el estándar del mundo del comercio internacional entonces esto pone un precedente interesante la segunda repercusión que creo que va a tener es que lo que creo que va a pasar yo sinceramente no creo que esto vaya a escalar a un tema de tercera guerra mundial ¿por qué? a mí me parece que Putin lo que va a hacer lo que está haciendo aquí es mostrar su convicción a defender el territorio es mostrar su convicción a no permitir que la OTAN establezca bases militares en su frontera y lo que va a pasar es que va a decir me meto empiezo a hacer todo este tema ya está todo el mundo súper preocupado y Putin va a decir ok perfecto ya medio que rescatamos ahí las ciudades que estaban más conflictuadas estoy dispuesto a retirar mis tropas militares con tal de que nos sentemos a platicar de una solución diplomática para esto eso es lo que yo creo que va a pasar lo que yo creo que va a pasar es que Rusia va a empujar un poquito mostrar que la cosa se pone fea todo el mundo tiene que levantar la mano todo el mundo tiene que decir no queremos guerra no queremos guerra no queremos guerra y aquí Putin va a decir bueno ok entonces sentémonos a negociar y en esas sentémonos a negociar va a haber pues una serie de criterios y peticiones entre ellas seguramente va a haber hacer oye para qué chingados existe la OTAN o sea para qué existe la OTAN todavía no tiene sentido la existencia de esa coalición segundo es definitivamente no quiero bases americanas en mis fronteras acuérdense que la posición que tiene Ucrania es la salida al Mar Negro por parte de Rusia entonces es un territorio que para Rusia es fundamental para estar como como política como potencia y aquí hay un comentario muy interesante que de hecho se posteó en la página de Gran Amigo Pensar Como Cisec algo que escribió Cisec para un periódico hoy en la mañana que decía que pasamos de una guerra fría a una paz caliente gracias a ustedes ¡Gracias!